En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo es la manera correcta de armar el telescopio Celestron Powerseeker 114 EQ. Vamos a ello. Hola, mi nombre es John y si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Vamos entonces a hacer el armado del telescopio Celestron Powerseeker 114 EQ. Vamos a empezar entonces por el trípode. Vamos a extender las patas. Simplemente aflojamos estos tornillos, bajamos las tres patas y apretamos. No hay que apretarlo demasiado, simplemente que quede bien ajustado. Listo. Entonces, aquí ya tengo mis tres patas bien ajustadas. Vamos a extender el trípode. Vamos a buscar el plato de accesorios, que este nos va a dar mayor estabilidad a nuestro trípode. Vamos a enroscar a ver si encuentro el huequito. Listo. Aquí ya entró. Lo ajustamos, que nos quede bien ajustado. Tampoco hay que apretarlo demasiado, solamente es para que nos quede bien ajustado. Después de que tenemos ya bien armado el trípode, vamos a montar el brazo de la montura. Entonces, simplemente vamos a situar acá, apretamos el tornillo que hay por debajo y no lo vamos a apretar demasiado. Después de esto vamos a localizar este tornillo que es el que nos va a dar la latitud. Entonces, vamos a ponerlo en esta parte. Vamos a girar y ya en este momento es importante que nosotros sepamos cuál es la latitud del lugar desde donde nosotros vamos a hacer observaciones. Si tú no la sabes, simplemente puedes buscar una aplicación en tu celular de GPS y ahí te va a dar la latitud. Entonces, yo lo voy a configurar. Supongamos que yo estoy en latitud 30 grados. Entonces, voy a girar este tornillo hasta que este relojito me señale en esta flechita el número 30. Le voy a seguir girando otro poquito. Bueno, aquí ya estamos más o menos en el 30. Y la posición de este brazo no es aleatorio. No es que yo lo pueda poner donde quede. No. Vamos a usar este mismo tornillo como punto de referencia para que nos quede justo sobre una de las patas. No que nos quede en el medio de dos, sino en una de ellas. Justo en una de las patas. Esto es para que cuando pongamos la barra del contrapeso, esta barra no se nos vaya a chocar con las patas del trípode. Entonces, aquí ya tengo bien. Ahora sí vamos a apretar bien este tornillo de abajo y vamos a localizar la barra de contrapesos. Entonces, esta barra la vamos a poner en esta parte. Vamos a atornillarla. Qué bien ajustada. Listo. Y una vez ya tengo esto aquí bien ajustado, vamos a liberar este tornillito que hay acá, que es de seguridad, para poner la pesa. Vamos a poner este tornillo por acá. Vamos a abrir esta mariposa un poquito. Nos fijamos que aquí ya no quede ese varillita obstaculizando para que podamos poner nuestra nuestra pesa en la barra. La ponemos, apretamos, apretamos bien que no se nos vaya a caer y vamos a poner nuevamente el seguro. Es muy importante no olvidar este seguro porque esto es bien pesado. Si se nos cae en un pie, pues nos puede hasta quebrar un dedo. Y si se nos cae en el suelo, vamos a quebrar la baldosa. Entonces, ya yo aquí tengo montada mi barra con mi contrapeso. Ahora, después de que tengamos esto bien armado, vamos a poner los anillos para poner el telescopio. Entonces, una duda muy habitual de nuestros clientes es que nos dicen que uno de los anillos les llegó incompleto o malo o sí, defectuoso. Porque en uno de ellos se encuentran este tornillo y en el otro no. No es que les llegó incompleto, no está defectuoso. Es así. Simplemente este tornillo nos va a servir, es el piggyback que nos sirve como para nosotros usarlo como un trípode. Aquí vamos a poder enroscar un accesorio. Entonces, solamente en uno de los dos anillos está este tornillito. No está en los dos para que no te preocupes y no creas que de pronto llegó incompleta tu montura. Entonces, vamos a zafar esta mariposita. Vamos a poner el primer anillo. Apretamos. Y nos aseguramos de que quede más o menos derechito acá. Una vez ponemos el primero, vamos a fijarnos para dónde abre este anillo. Para que el otro nos quede abriendo para el mismo lugar. Entonces, en este caso, nos va a quedar así. Que no nos vaya a quedar uno para un lado y el otro para el otro. Los dos van a abrir hacia el mismo lado. Listo. Entonces, repetimos el procedimiento. Quitamos esta mariposita de acá. Ponemos el tornillo. Apretamos. Y listo. Entonces, aquí ya tengo yo mis dos anillos bien ubicados. Antes de poner el tubo, vamos a verificar que nuestra montura esté bien ajustada. Que todo esté bien ajustado. Que esté bien puesta la barra de los contrapesos. Todo. Porque ahora vamos a montar entonces el tubo. En caso de que hubiera algo mal puesto, pues se nos puede caer y se nos puede quebrar. Entonces, yo ya revisé. Todo está muy bien. Vamos a apretar acá. Y aquí también. ¿Cierto? Esto seguro es para que ya no se nos mueva la montura. Y ahora sí, vamos a montar nuestro telescopio. Esta es la manera de poner el telescopio. Este, donde está la tapa, es por donde va a entrar la luz. ¿Sí? Por aquí entra la luz. Entonces, voy a bajar la tapa. Muchas veces las personas creen que es por acá, pero no es por aquí. Entonces, es por acá. Vamos a situarlo y para que nos quede correctamente orientado, nos vamos a basar en estas letras, en el nombre del telescopio, que nos queden derechas, ¿cierto? O sea, que no nos queden como de para abajo, muy arriba, no. Que nos queden como bien centradas. Y esa es más o menos la posición correcta que debe tener el telescopio. Entonces, una vez ya lo ubique más o menos en una buena posición, cerramos los anillos, apretamos, apretamos el otro, y tenemos casi listo nuestro telescopio. Aquí debemos apretarlo bien. Así nos va quedando el telescopio. Ahora vamos a poner el buscador. Entonces, el buscador es este pequeño telescopio que nos va a servir para poder localizar fácilmente cualquier objeto que queramos observar. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Aquí. Entonces, vamos a zafar estas dos tuerquitas. La parte más gordita del buscador es la que va hacia el frente. Lo situamos. Y volvemos a poner las tuerquitas. Retiramos la tapa. Aflojamos estos dos tornillitos. Ponemos nuestro ocular. Siempre que vamos a empezar a hacer observaciones, vamos a poner solamente el ocular de menor potencia. No vamos a ponerle barlos, nada. Entonces, en este caso, mi ocular de menor potencia es el de 20 milímetros. Lo ponemos acá. Y está casi listo el telescopio para empezar a hacer observaciones. Nos falta poner estas perillas de movimientos finos, aunque realmente estas perillas se ponen después de que hacemos el balanceo de la montura. Si no sabes cómo se balancea, por aquí te vamos a dejar un enlace donde estamos explicando el procedimiento paso a paso, cómo balancear correctamente la montura. Entonces, si te pareció útil este video, dale manito arriba y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando tengamos un nuevo video. Si te quedó alguna duda sobre el proceso de armado de este telescopio o cualquier otra duda, no dudes en dejárnosla en los comentarios que vamos a estar respondiendo a todos. Entonces, hasta la próxima.